La minuta al dictamen que envíe la Cámara de Diputados con los cambios constitucionales que definirán la creación de la Guardia Nacional al Senado de la República, tomará su tiempo para su reflexión, adelantó el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila. Se iniciará un proceso de análisis para buscar conciliar posiciones y tranquilizar a los ciudadanos que manifiestan su preocupación por considerar que la propuesta militariza al país. CDEX Guardia Nacional no ingresará a la capital, Seinbaum. Insistió el político zacatecano en la urgencia de contar con un cuerpo policía coeficiente ante el estado de emergencia que vive el país en materia de inseguridad. Refirió que en el marco del Parlamento abierto se tomarán en cuenta las valoraciones de los expertos. Se dijo respetuoso de las opiniones que están en contra de estas reformas constitucionales. Y se comprometió a que en el proceso legislativo se escucharán a todas las voces para que enriquezcan la propuesta y construir una reforma que permita enfrentar el grave problema de la delincuencia que existe en México. Creemos y sentimos que los cuerpos policíacos fueron permeados por la corrupción y por el crimen organizado y que temporalmente es conveniente que las fuerzas armadas puedan intervenir sin que eso sea una medida permanente. Consideró la creación de la Guardia Nacional no significa la militarización del país. será una institución confiable, con alto grado de eficacia, alejada de la corrupción y de ser tentada con dinero de procedencia ilícita.